Esta noche en Enlace México, un abocismo se registró la madrugada de este jueves con epicentro en Cualcomán, Michoacán, causando daños en varios estados. Los 27 países de la Unión Europea acuerdan imponer nuevas sanciones contra Rusia tras el aumento en las tensiones en la guerra de Ucrania. Y son movimientos de dinero del propio contribuyente de una cuenta a otra que no implican la obtención de mayores ingresos, el traspaso entre cuentas propias. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. Muy buenas noches, bienvenidos desde Puebla de Zaragoza para todos ustedes que residen en la Unión Americana y que se enlazan con nosotros a través de Mexicana. Le estamos transmitiendo una edición más de su noticiero Enlace México. Y también para todos ustedes que en el estado de Puebla nos hacen el favor de acompañarnos a través de las frecuencias de C Radio y C Televisión. Gracias a todos por estar con nosotros durante la siguiente media hora y permitirnos informarles. Recordándoles que, bueno, todavía el coronavirus permanece, todavía la pandemia no ha sido declarada como que ya terminó y que lo mejor es seguirnos protegiendo. Trate de evitar las multitudes y si tiene que ir a algún lugar con mucha gente, use su cubrebocas, por favor. Pues ya la obligatoriedad de alguna manera ya no existe, pero la prudencia, ¿verdad? Sí debe existir. Si vamos a sitios donde pudiéramos contagiarnos, es mejor ir bien protegidos. No se les olvide también que tenemos nuestras vías de comunicación y que nos encanta saber de todos ustedes. Aparece en su pantalla nuestro número de WhatsApp 2227272556. Estamos en redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube y nuestro portal de noticias enlacemexico.tv que le invito a que visite para que esté muy bien informado. Como todos los jueves le damos la bienvenida a nuestro corresponsal en la ciudad de Nueva York, Fernando Montes de Oca. Adelante, Fernando, con tu información. Isabela, amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. El martes pasado, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hucul, desde los patios de mantenimiento del metro, anunció que la Autoridad Metropolitana de Transporte invertirá 5.5 millones de dólares, tanto de fondos estatales y federales, para instalar dos cámaras de video de vigilancia en resolución 4K en cada uno de los 3.655 vagones que componen la flotilla del metro. Eso quiere decir más de 7.000 dispositivos. Si bien es cierto que las 472 estaciones del metro en Nueva York ya cuentan y están equipadas con estos sistemas, también en los andenes y las entradas, en el metro todavía no. A través de esta iniciativa, que forma parte de un plan del Departamento de Seguridad Nacional, el cual financiará con 3.500 cámaras esta gran medida. La gobernadora dijo lo siguiente. El programa de vigilancia se produce después de que muchos neoyorquinos abandonaran el uso del metro cuando la pandemia del coronavirus provocó el cierre de la ciudad hace dos años. A medida que más personas han encontrado formas de navegar por Nueva York en la superficie, el crimen se ha vuelto más común en la parte del subterráneo. La gobernadora además añadió que las cámaras llevarían el escrutinio a lugares que han sido escenario de ataques aleatorios, atracos y el foco de preocupación por el creciente número de personas sin hogar. El mes pasado, los investigadores dijeron que desde enero de este año han habido cinco asesinatos, ocho violaciones, 347 agresiones y 365 robos en el metro y el sistema de tránsito de la ciudad. Los delitos violentos en el sistema del metro aumentaron casi un 57% en julio en comparación con el mismo periodo del año anterior. Además, la gobernadora dijo lo siguiente, si crees que el gran hermano te está mirando en el metro, estás absolutamente en lo correcto. Esa es nuestra intención, transmitir el mensaje de que vamos a vigilar la actividad en los trenes subterráneos y eso le dará a la gente una gran tranquilidad. Nada más quiero recordar que en todos los metros de cercanía como es el Metro Nord ya se encuentran totalmente equipados con las cámaras y más del 90% de los trenes de Long Island Railroad también están equipados con cámaras de seguridad. El año pasado, la instalación de cámaras en todas las estaciones del metro se aceleró y se completó antes de lo previsto. Así que nada más les puedo decir que si usted viene a Nueva York, pórtese bien y todos los que viajamos en el metro debemos sentirnos seguros de que con estas cámaras se sabrá quién es el criminal. Eso es todo lo que tenemos en Nueva York, la capital del mundo. Que tengan muy buenas noches y un excelente fin de semana a la vista. Hasta entonces. Mil gracias Fernando por toda esa información. Saludos cordiales para ti, cuídate muchísimo y nos enlazamos contigo el próximo lunes. Vamos a pasar ahora a otros temas. Nos vamos a la realidad nacional y pues ya está listo nuestro recuento de hechos que sucedieron el día de hoy y que marcaron la jornada informativa de este día. Aquí están las breves nacionales. La madrugada de este 22 de septiembre se registró un sismo en punto de la 1 con 16 minutos con epicentro en Cualcomán, Michoacán, ocasionando por lo menos tres decesos y que millones de personas despertaran y salieran de sus casas. El Servicio Sismológico Nacional indicó que fue de magnitud 6.9 grados en la escala de Richter. El movimiento telúrico fue percibido de forma intensa en todo el estado de Michoacán, Jalisco y Morelos. Asimismo, la Coordinación Nacional de Protección Civil indicó que se sintió de manera moderada fuerte en toda la Ciudad de México, fuerte en Colima y ligero en el estado de Nayarit. En suma, informó que 38.7 millones de personas lo sintieron en dos estados del país, Jalisco, Zacatecas, Guerrero, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. El índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.41 por ciento en la primera quincena de septiembre, por lo que la inflación general anual se ubicó en 8.76 por ciento, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Nuevamente, los precios de los productos agropecuarios crecieron por encima al de las mercancías y energéticos. A comparación anual, los alimentos y bebidas han aumentado un 13.27 por ciento. Entre los productos que presentaron un mayor incremento en la primera quincena de septiembre están el jitomate, la electricidad, tortilla de maíz, cebolla, pollo y huevo. El nivel sigue escalando a niveles no vistos en casi 22 años, por lo que se espera que el Banco de México decida subir las tasas de interés para tratar de frenar el avance de la presión inflacionaria. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presentó hoy ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la propuesta de paz entre Rusia y Ucrania que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador. La propuesta considera fortalecer en el corto plazo la posibilidad de mediación entre ambas naciones mediante la conformación de un comité para la paz en Ucrania con la participación de otros jefes de Estado y gobierno. En su participación, el funcionario destacó el trabajo de la Corte Penal Internacional para investigar las denuncias presentadas sobre presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad y aseguró que México seguirá con la mayor atención los avances de dichas investigaciones. El secretario de Salud de Puebla, José Antonio Martínez García, actualizó las cifras de los casos de COVID-19 en la entidad. 48 positivos más que ayer, 319 casos activos en 24 municipios, 10 hospitalizados y no se reportaron defunciones. En otros temas, dentro de las reformas al Poder Judicial que envió el gobernador Miguel Barbosa, plantea que aquellos funcionarios, magistrados o jueces que cometan corrupción, puedan ser destituidos por el Congreso local a solicitud ciudadana. El mandatario busca mejorar el sistema de justicia de Puebla, garantizar su aplicación y terminar con los casos de tráfico de influencias que se dan en ese sector. La información nacional para todos ustedes en esta noche. Y antes de la pausa, como siempre, veamos cómo quedó el peso frente al dólar. El día de hoy, el dólar se cotizó a la compra en 19 pesos con 32 centavos y a la venta en 20 pesos con 43 centavos. Así quedó la paridad cambiar y al cierre la jornada financiera. Recordándoles que visiten nuestras redes sociales, les agradecemos a todos su participación, sus comentarios, compartir, darle like, etc. Gracias a Alfredo Arámburo, Laura Montero, Fidel Casasflores, Hervando Amaro Rangel e Inés García López por visitar, participar y opinar en nuestra página de Facebook. Vamos a la pausa. Continuamos. No se vaya. Al volver, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llama a Naciones Unidas a retirar el derecho al veto de Rusia en el Consejo de Seguridad. Además, los contribuyentes tienen la responsabilidad de explicar al SAT las transferencias entre sus cuentas bancarias propias. Estamos de regreso. Continuamos en Enlace México y como todas las noches revisemos las efemérides de una fecha como hoy. Un día como hoy, por de 1692, en Estados Unidos, las últimas víctimas del juicio de Salem son colgadas por brujería. En 1888 se publica el primer ejemplar de National Geographic Magazine. En 1910 se inaugura la Universidad Nacional de México, actualmente Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí está nuestro breve viaje a lo largo de la historia. Y bien, vamos a pasar ahora a otros temas. Ya saben ustedes que todos los días revisamos el acontecer internacional y seleccionamos notas o informaciones que pensamos que ustedes deben conocer por su trascendencia. Aquí está la información del Panorama Internacional. Los ministros exteriores de los 27 acordaron en la madrugada de este jueves imponer nuevas sanciones contra Rusia después de la nueva escalada de tensiones en la guerra de Ucrania, con el anuncio de la movilización parcial de la población, las amenazas nucleares y los referéndum en las regiones de Donetsk, Lujansk, Kherson y Zaporizhia. Estudiaremos y adoptaremos nuevas medidas restrictivas, tanto individuales como sociales, confirmó el representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell. El nuevo paquete de sanciones afectará a sectores económicos rusos como el de la tecnología y ampliará la lista negra europea de personas que tienen congelados sus activos en la Unión Europea y tienen prohibida la entrada a la Unión. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha hecho un llamado ante la Asamblea General de la ONU para que se prohíba a Rusia votar en los organismos internacionales y ejercer su veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a la vez que ha enumerado cinco consejos para lograr la paz y la seguridad. Zelensky pidió a la comunidad internacional que adopte una fórmula de cinco puntos para lograr la paz y la seguridad, que incluyen el castigo por agresión, la protección de la vida, el restablecimiento de la seguridad y la integridad territorial, las garantías de seguridad y la determinación de Ucrania a seguir defendiéndose. Además, propuso la creación de un tribunal especial para castigar a Rusia por atacar a un estado, alegando que se convertiría en una señal para todos los posibles agresores, así como la creación de un mecanismo de compensación internacional para los estados atacados. El gobierno de Texas, a través de su gobernador Greg Abbott, lanzó una orden ejecutiva en la cual se designa a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Abbott envió al presidente Joe Biden una solicitud para clasificar como terrorista al cártel de Sinaloa y al cártel Jalisco Nueva Generación, así como a otras agrupaciones que distribuyen y producen drogas en territorio mexicano. El documento señala que los cárteles mexicanos de la droga son responsables del tráfico de cientos de millones de dosis letales de fentanilo en Texas y Estados Unidos. Más de 1.600 tejanos fueron fatalmente envenenados por drogas que contenían fentanilo en 2021. También se destaca que los grupos criminales llevan a personas a través de la frontera entre México y Texas de manera ilegal. En estas acciones, las personas sufren actos inhumanos y violentos. Uganda confirmó el jueves siete contagios de ébola mientras las autoridades intentan localizar a 43 contactos de personas que se sabe que se enfermaron de ébola, dos días después de que anunciara un brote de la enfermedad. Un total de ocho muertes, incluidas una confirmada por ébola, son atribuibles al virus, informó el Dr. Henry Kiove, un oficial militar de Uganda que está a cargo de monitorear los casos de la enfermedad. El epicentro del brote es el distrito de Muvende, en el centro de Uganda y cuya ciudad principal se encuentra a lo largo de una carretera que conecta con la capital, Kampala. Ese enlace terrestre y varias abarrotadas minas de oro artesanales en la zona son preocupantes, declaró Kiove a la Organización Mundial de la Salud. La información del panorama mundial para todos ustedes en esta noche. Y pasando a otros temas, son temas importantes. ¿Por qué? Porque de alguna manera pueden afectarnos en lo que son nuestros recursos. Si usted hace traspasos de varias cuentas que son suyas, es muy importante que esté preparado para poderle explicar al SAT, al Servicio de Tributación, que esos son recursos que ya fueron depositados en su cuenta y que en una de sus cuentas y que lo único que está haciendo es traspasarla de una a otra y que no necesariamente son recursos adicionales. Veamos este reportaje. Si es de las personas que acostumbra trasladarse de una de sus cuentas bancarias a otra, el Servicio de Administración Tributaria podría considerar que sus ingresos son adicionales y que ahora gana más. Es mi dinero, solo me lo estoy transfiriendo de un lado a otro. Realmente es como si tuviera el efectivo pasarlo de una bolsa a otra bolsa del pantalón. Entonces no se me hace algo razonable. No estás ganando más, no tendrían por qué fiscalizar. Efectivamente, es una humilde opinión. Para evitar contratiempos con el fisco, se debe informar de manera oportuna a la autoridad hacendaria que estamos llevando a cabo estas operaciones en apego al artículo 59, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación. De esta forma debemos de presentar estados de cuenta, documentos de trabajo y la copia del recibo en donde se especifique el monto y la cuenta, de dónde proviene el depósito, la forma de pago, el número de cheque o reporte de transferencia, así como el número y nombre de la cuenta bancaria abierta a su nombre. Porque dices, ya tu dinero no está seguro ni siquiera en tu cuenta bancaria, ¿no? Dices, si me pasan, no sé, te transfieren o te ayudan tus papás, que él vea que ese dinero es adicional a lo que tú ganas. Creo que no, la verdad que no. Bueno, además no es un ingreso adicional. No es un ingreso adicional, exactamente. Para evitar problemas con los ingresos adicionales que realmente no recibimos, los contribuyentes del SAT también debemos de tener una prueba pericial contable, con el que se verifique el registro de cada operación, la correspondencia de cantidades entre sus cuentas y que no se incrementó el patrimonio. Es ilógico, pero se entiende porque al final de cuentas quieren saber la procedencia del dinero, pero pues si hubiera una forma de que vincularamos entre cuentas de diferentes bancos, que es la misma persona y simplemente de Banamex lo necesite en Santander porque la tarjeta la tengo en ese momento, pues sería más fácil. Esto es parte de la llamada tesis sobre la responsabilidad en la que el contribuyente debe de explicar al SAT que realizó traspasos entre sus cuentas y que no se trata de depósitos, la cual afirman desconocerlas y los poblanos. En las imágenes, Albertico Hernández, Miriam Espinosa. Bien, ahí tienen ustedes la información, esperando que sea de su interés y si tiene alguna duda, por favor asesórese con un contador para que después no se lleve sorpresas desagradables. Bien, la terminación 4809, saludos en la sedes de Jersey City, los vemos en las noches. Queremos enviar saludos a Rubén y Gloria Yrigoyen Torres que están en Chignahuapan de sus primos Isela, Dalia y Juan Carlos Rodríguez Yrigoyen. Muchas gracias por participar. Nos vemos rápidamente a la pausa. Quédese. Al regresar, analizaremos el alza de interés en Estados Unidos planeado por la Reserva Federal para bajar la inflación. Además, analizaremos los errores del nuevo rey de Inglaterra, Carlos III, durante sus primeros actos como soberano de esa nación. Estamos de vuelta de la pausa. Por supuesto, con más información, aquí tienen el pronóstico meteorológico para mañana viernes. Noventa y seis grados Fahrenheit, treinta y seis grados centígrados será la temperatura máxima el día de mañana viernes en la ciudad de Houston, Texas. Setenta y cinco Fahrenheit, veinticuatro centígrados la mínima. El día va a estar mayormente soleado. En Los Ángeles, California, máxima esperada ochenta y nueve grados Fahrenheit, treinta y dos centígrados. Mínima sesenta y ocho Fahrenheit, veinte centígrados. El día va a estar mayormente soleado. En Nueva York, sesenta y cuatro grados Fahrenheit, dieciocho centígrados será la temperatura máxima. Mínima cincuenta y un Fahrenheit, once grados centígrados. Se espera un día espléndido y soleado. En la ciudad de Puebla tendremos veinticuatro grados centígrados, setenta y cinco Fahrenheit como máxima. Mínima once centígrados, cincuenta y un Fahrenheit. Vamos a tener un día mayormente soleado. Las temperaturas en nuestras ciudades, esperando que disfruten de un excelente día. A continuación nos vamos a enlazar hasta la ciudad de Washington, D.C. Y le vamos a dar la bienvenida al prestigioso economista Don Isaac Cohen, que ya regresó de sus vacaciones. Bienvenido Don Isaac. Adelante, por favor. Muchas gracias. Al comenzar la reunión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal, hay consenso que otro aumento de 0,75% en la tasa de interés de los fondos federales será anunciado al concluir la reunión. La mejor evidencia en apoyo de esta conclusión se encuentra en el discurso del presidente del Banco Central, Jerome Powell, pronunciado en persona durante el último simposio sobre política económica celebrado el 26 de agosto en Jackson Hole, Wyoming. El discurso fue deliberadamente breve, centrado y más directo. El presidente Powell dijo, recuperar la estabilidad de precios requiere mantener por algún tiempo tasas de interés más elevadas. Por ende, bajar la inflación también requiere crecimiento más lento y ablandar las condiciones del mercado laboral. Todo lo cual causará algún dolor entre los hogares y las empresas, pero estos son los costos desafortunados de reducir la inflación. En contraste con el dolor mucho mayor que causaría fracasar en la recuperación de la estabilidad de precios. Desde Washington, les habló Isaac Cohen. Muchas gracias. Excelente, don Isaac. Gracias por su comentario, como siempre, de temas importantísimos, más que nunca hoy en día con todo lo que estamos viviendo con la crisis económica internacional. Sígase cuidando muchísimo, por favor. Nos enlazamos con usted la próxima semana. Y vamos ahora a continuar con más análisis. En este caso, nos vamos con el analista en temas internacionales o de política internacional, el doctor Zidane Seraoui. Adelante, Zidane. Bienvenido. Hola, Isabela. Pues como ya lo sabemos, la reina Isabel II de Inglaterra ya se fue después de haber reinado más de 70 años sobre este país anglosajón. Y su hijo Carlos subió al poder el jueves con el título de Carlos III. Si bien la reina Inglaterra siempre ha tratado de medir sus actos muy cautelosa cuando habla con sus sirvientes o con los hombres más poderosos del planeta, el rey Carlos en una semana cometió más de cuatro errores. Primero, al firmar el acta que lo convertía como rey, enojándose con la pluma porque no quería escribir y se escurría, dejando a su esposa sola y saliéndose del cuarto, lo volvió a hacer en el museo cuando firmó nuevamente unas actas del museo. Y su decisión de reducir de una manera drástica el número de empleados de la Casa Real, o sea, de Buckingham, a los pocos días de la muerte de su madre, inclusive antes del entierro de su madre, esto es una muy mala señal. Esto está mostrando a un rey impetuoso, a un rey sin consideraciones de sus trabajadores, a un rey que no sabe reinar. Pobre Gran Bretaña. Muchísimas gracias, Zidane. Esa fue la opinión del doctor Ir Zidane Serawi, experto en temas de política internacional. Y bien, con esto llegamos al final de esta edición de Enlace México. No nos vamos sin antes compartirle los saludos de Cristian Romero desde Santa Ana, Chautempan. Manda saludos a su hermano Rigoberto y a sus sobrinos que radican en la ciudad de Nueva York. Rafael Alzate Gómez desde la ciudad de Sacramento, California. Felicita el programa. Gracias, gracias, Rafael. Y saluda a sus papás, Jesús Alzate, a su papá, Jesús Alzate, que vive en Paseig, Nueva Jersey. Miguel Robles desde Chicago, Illinois. Saluda a la familia Martínez Robles, que está en el municipio de San Andrés Cholula, en Puebla. Particularmente a su hija Fabiola y a su hijo Gonzalo. Con esto llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Síganse cuidando, por favor. Hay que seguir siendo responsables y cuidar de nuestra salud y de nuestros seres queridos. Muy buenas tardes, buenas noches y los esperamos mañana, como todos los días, aquí en Enlace México.